Lo más difícil ha sido el tema de adaptarse a las nuevas formas de compra de los clientes, a sus nuevas necesidades. Le entregamos a la puerta de su casa lo que necesite de cárnicos, inclusive verduras y frutas si así lo requiere. Gracias a ustedes. Ya está de alta con los datos de facturación. El consumo local es el primero que debemos de estar apoyando. ¿Cuál es el restaurante que tienes más cerca? ¿Cuál es la carnicería en este caso que tienes más cerca? Pues como enseñanza nos va a dejar esta pandemia el saber que nada está escrito, que pueden cambiar las cosas de un día para otro y estoy seguro que muy pronto vamos a poder sonreír. ¡Gracias!